6 y 3 de la mañana y un conductor salvó de milagro luego de chocar su vehículo frente a un nido. Es una independencia. Al parecer el chofer habría estado bajo los efectos del alcohol. Afortunadamente nadie resultó herido, pero los vecinos ahora exigen un rompe muelle en la zona.